Hola a todos, bienvenidos a mi canal Nico Rivera Gamer y esta es una nueva saga de Minecraft Xbox 360 Edition. Y bueno, vamos a hacer una que se llama Solos contra todo el mundo y pues comenzamos. Soy un buen chico y pues lo primero es recolectar madera, claro, madera. Por si las moscas. Ok, vamos bien. Bien, pero este, lo siento, pero este, es que ya no tengo casi muchos mods. Bueno, no tengo nada de mods. Lo siento, lo lamento mucho. Pero tendrá que ser una saga de Minecraft normal. Bueno, como sea, comencemos a hacer nuestra casita. Ajá, sí, este. Y pues, veamos, este será el lugar para pescar. Por aquí será el de minar, para picar y eso. Y pues aquí será la casa. Y veremos eso luego, que es una montaña, aunque no se ve tan bien. Bueno, como sea, vamos a comenzar una nueva casa. No, ¿por qué? Y aquí pondremos una puerta. Aquí la pondremos. Quitamos esto para camuflajear un poquito, lo pondremos de tierra por acá, por acá, y acá. Tú, fuera. Bueno, bueno, que tú vienes, te pongo. Necesitaré carbón. Claro, para las antorchas. Yopi, yopi, yopi. Ahora necesitaré más camuflajeo. Y para camuflajeo. Ok. Va quedando bien. Bueno, como sea. Y pues va quedando bien la casa. Esto lo hará el reto. Porque se ve feita la casa, así. Pero lo principal también es una mesa de crafteo. Eso, claro, que nunca se me debe de olvidar. Ok, y ahora lo pongo... Acá. Y ahora necesitaré buscar este... ¡Ay! En este árbol. Bueno, encenderé las luces. Espérense. Ya las encendí. Bueno, comencemos aún. Tenemos que seguir haciendo las cosas. Porque sin armas, sin nada, pues... Nos matan. Sí, de fácil, nos matan. Y este es de arroble. ¿Por qué? Qué raro. Bueno, como sea. Lo pondré acá. Y los de arroble los haré para cosas como... Este cofre. Para... Esta arma. Y este pico. Y ya. Tendremos que seguir haciendo nuestras cosas. Ahí está. Nuestra primera víctima. Ok. Suficiente para... Bueno, necesitaré más para... Una cama. Decidí que este será el campo de mina. Picará el azar. Ok, ya piqué el azar. Ahora hacer un horno. Ya, vamos a hacer el horno. No. Ay, se me fue. Ver acá. Y hacer antorchitas. Esa es mi lavadora. Lo siento por el ruido. La voy a callar. Bueno, ya la callé. Pues... Ya está bien. Por ahora todo está bien. Vamos a poner el horno. Y luego le enseñaré el nuevo modo... De servidor. Que acabo de descubrir. Que se llama tumble. No sé cómo. Pero está padre. Es de tirar a otros jugadores. Y sobrevivir tú en una plataforma. Y ya. Pues luego les voy a enseñar eso. Toma. No. Y próximamente haré un video de... ¿Cómo se llama? De Dragon Ball Xenoverse. No. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Ahora sí. Pongo... Un poquito más para acá. Para acá. Eh... Para acá. Pongo acá. Ah, que cosa. Ya. Ay, no me di cuenta que tenía un cofre. Rayos. Aquí ya están los tres elementos principales. No. Y de veras. Siempre se me hace así. Uno para acá. Uno para acá. Otro para acá. Ña. Cá. Ña. Ya se cocinó. Vamos a guardarlo. Este... Acá. Esta será la fila de... La comida. Esta será para acá. Y este será para... Los objetos. ¡Ay! ¡No! ¡Se me va! ¡Se me va! Ya. Ahora sí. Bueno. Bueno. Hay que seguir con la tierra. Y como les dije, esta será mi zona de pesca y también de jardín. Ok. Esperaré un poquito. Lo siento, hubo un error y había una vaca por aquí. No sé a dónde se fue. Creo que está dentro de mi casa. No. No sé a dónde se fue la vaca. Ahí está. Ya. Fuera de aquí. Fuera de aquí. O mejor te mato. Mátate. Una abeja. Esperé. Bueno. Es que hubo un error. Y pues que... Llegó el Sebas Gamer de... De un lugar de donde tenía que hacer sus cosas. Y pues... ¡Niaca! Necesitaré próximamente comida. Pero hay malas noticias que tengo poco espacio. Así que tendré que hacer un día un vídeo. Una noche un vídeo. ¿Entendieron? Bueno. Primero me como esto. Cordero cocinado. Luego esto. Esto para materiales. Y bueno. Ojalá que les haya gustado el primer episodio de mi saga. Yo solo contra todos. Ojalá que les haya gustado. Voy a cambiar mi skin. Que está súper fea. Bueno. Algo fea. Y bueno. Ojalá que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Bye bye.